Ok, ok, video número 338 del curso de proyectos de software. Ok, en el video anterior creamos esta operación de ruta para obtener puntos. Esa operación de ruta tiene esta ruta, cliente, hay un parámetro dinámico que es el documento del cliente y luego la cadena fija puntos, para indicar que se quieren los puntos del cliente que tiene este documento. Listo, algo nos falta aquí agregar que requiere el login, que el usuario haya iniciado sesión como tal. Ok, entonces desde cliente vamos a llamar esa ruta. Básicamente siguiendo esta URL, el tipo es get, verifiquemos que también sea get y aquí leemos los datos, console.log, veamos el contenido de response. Ok, entonces vayamos a la página, está por aquí, control R, hay un problema, hay un problema, dice que el tipo STR no existe. Coloquemos aquí, la palabra completa, control R, ahora sí, damos clic aquí encima, antes activamos la consola de JavaScript, damos clic en el botón de puntos, obtenemos este valor fijo, el documento, que es el que se provee aquí, damos clic en este botón, para el cliente Carlos Gómez. Ese es el documento de Carlos Gómez, este es el de Ana Martín. Ok, esa información la podríamos mostrar en un alert, a ver cuál de estos podría ser, este sencillo, hay uno que puede incluir HTML, creo que es este, es más elaborado. Ok, podríamos usar esta versión, copiaré este contenido, nos dirigimos al código, antes un commit que diga, ajustes para la solicitud de consulta de puntos de un cliente dado. Cuando la respuesta sea satisfactoria, el status, vamos a agregarlo aquí, status, success, text, esto vendría a ser la data, así, así queda bien. Entonces aquí mostramos esa alerta, esta parte la podemos intentar aquí, igualmente esta otra, esto también. Bien. Escribamos como commit, diálogo con formato para mostrar los puntos de un cliente. control, control R, y este sería el diálogo que muestre esa información. Ok, aquí podríamos colocar puntos, voltex, como es, así, puntos. Y esta es la cadena de HTML que muestra la información de puntos que viene en el atributo data. Aquí. Aquí. Entonces aquí podríamos decir, usted, usted tiene, y aquí vendría la cantidad de puntos. puntos. Utilizamos esto, sería, response.data.puntos. Ok. Revisamos a control R, damos clic aquí encima. Ok. Ahí queda, usted tiene 100 puntos. Y listo, este es el botón de confirmación. Podemos escribir, ok, y está el botón de cierre. Ahí podríamos colocar simplemente ok. Ah, este es el botón. El otro botón creo que lo podemos quitar porque no tiene ningún efecto. Cancel botón text, show cancel botón, le indicamos aquí false, control R, y solamente aparece el botón de ok. Ok. Show confirmation area label. Ok. Y este atributo lo podemos quitar ya que no estamos mostrando el botón de cancelar. Focus Confirm, para que se enfoque ese botón. Control R, vaya, hay un problema. Aquí hay doble coma. Ok. Cuando le damos clic aquí, el botón ok está activo. ¿Qué quiere decir esto? Que si presionamos la tecla espacio, enter o intro, desaparece. Simula la presión del clic sobre ese botón. Un commit que diga ajuste de la ventana del modal, de la notificación que muestra los puntos acumulados de un cliente. Hay que tener en cuenta que esa información es fija. Siempre va a devolver 100 puntos. Necesitamos realizar una consulta que nos traiga la cantidad de puntos que el cliente tiene. Y hay que tener en cuenta que para la consulta hay que trabajar con estas dos tablas. Es decir, el usuario puede redimir puntos. Y si aparece en la tabla redimir, entonces no se acumulan los que estén presentes en punto. En la tabla punto. Ok. 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 Ok.